¡Suscríbete al canal! Te agarro justo merendando, pero este tipo de cosas siempre... Bueno, bueno. Tenemos a Eduardo Nicola, que fue diputado nacional en su momento y que también fue presidente del Correo Argentino en la época que Néstor Kirchner, durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando resolvió que fuera recuperado por el Estado. Pero lo más importante es que fue conductor de... ¿Dónde está la justicia? Exactamente. En la primera formación. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto hablar con vos después de tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Yo cuando me fui, les había dejado... Bueno, cuando se habla de televisión, les había dejado una pantalla caliente. No sé si han logrado mantener ese nivel de audiencia. Estamos que explotados. Mira, y Bope dice, nos pone primeros en el prime time. No, mira, algo... Una pista de cuánta gente más o menos nos ve, nos da también Facebook, que nosotros transmitimos... Una vez que termina el primer bloque, empezamos a transmitirlo, cuando el Zoom te transforma en video. Y tenemos, a veces, hasta mil visualizaciones en Facebook, lo cual nos resulta muy grato, muy agradable. No te digo que le ganamos a las 7.50, pero bueno, tampoco le hacemos competencias, somos Radio Sermán. ¿Cómo está todo allá en Córdoba? ¿Estás en la garganta de... Estás en el estómago de la serpiente, mi amigo? Sí, bueno, es un territorio políticamente complicado para los que estamos parados en este arco, por decirlo de alguna manera ideológico, en este arco de pensamiento. Pero bueno, hay que dar la disputa, dar el debate, y en esta etapa y en esta coyuntura, en donde la agresividad de la oposición es muy dura, bueno, se hace el recorrido del camino más pesado. Y en estos días has tenido... Te hemos visto tuiteando con mucha actividad por unas cuantas soperetas que se van cayendo, ¿no? De un lado, estuviste refiriéndote a la supuesta destitución de los abogados, de los jueces que investigaban a Cristina. Ni destitución, ni investigaban a Cristina, ¿no es cierto? Sí, bueno, lo que realmente es agotador estar desmintiendo, desmintiendo, es muy desgastante, y además uno le corre de atrás, porque indudablemente el poder que hay mediático detrás de la difusión de todas estas informaciones falsas, las fake news, como le dicen ahora, son tantas, y es tan fuerte el poder con que se expresan, que bueno, uno no puede... no tiene comparación, medio en comparación como para poder contrarrestarlo, pero desde un compromiso militante, bueno, a través de las redes sociales, y en la medida que lo permitan, uno va dando alguna opinión. Yo tengo una base realmente grande, de mucha gente, algunos son compañeros, otros no, otros amigos, y bueno, y uno trata de transmitir estas cosas, y como señalamos recién, esta persecución que tratan de instalar, es tan burgo, es tan falso, es tan mentiroso, que realmente, hasta por ahí cuando uno lo explica en términos sencillos, cuesta que quien te está escuchando te crean, porque dice, pero no puede ser así, y bueno, realmente es así, en el caso de los jueces, y tantos otros temas que se abordan día tras día. La etapa que estamos viviendo en cuanto al nivel de agresividad de la oposición, no se ha visto nunca desde la etapa de la democracia, desde el 83 en adelante, es feroz. Creo que esto también lo debe ser a, de alguna manera, la desesperación que la oposición, el Macri, el UCR, el PRU, están expresando, frente a esta cortina que se va corriendo lentamente, pero que no se detiene, y va poniendo sobre la mesa, y a la luz del día, las aberraciones que hicieron mientras estuvieron cuatro años en la gestión. Eduardo, Susana Nasuti, recordamos a lo que dice que estamos hablando con Eduardo Nicola. ¿Qué tal? Una de las causas podría ser la que vos estás diciendo, ¿no? La desesperación, o sea, la desesperación porque se va corriendo el velo de todas las... el desastre que hicieron durante cuatro años de gobierno. Bueno, pero, ¿no también no existiría la posibilidad de que estén tratando de posicionarse para las elecciones de medio término? Sí, indudablemente que ellos están especulando con eso. Ellos son conscientes que la elección del año que viene es una elección importante, y que si el oficialismo hoy, el peronismo, Alberto Fernández, logra ratificar el triunfo electoral a nivel nacional a través de triunfos en las distintas provincias, en especial la provincia de Buenos Aires, va a ser un proceso que va a consolidar el camino que se viene transitando y, naturalmente, los aleja a ellos de las posibilidades que estén especulando. Esto, evidentemente, que es así. Ahora, lo hacen de una manera tan grosera que da la sensación que lo que ellos quieren es no llegar al año que viene. Si por ellos fueran, yo no tengo duda que si por ellos fueran, y si la sociedad los permitiera, y si hubiera espacio en el marco de la opinión pública, no tendrían problemas en sostener un quebrantamiento del orden constitucional, no tengo duda, porque se comportan de una manera que se muestran en esa dirección con mucha fortaleza y ferocidad. Yo quiero recordar que cuando asumió Macri, que había ganado por muy poquita diferencia, el peronismo en ningún momento le hizo una oposición como la que se está haciendo. Es más, Macri debe haber sido el gobierno que tuvo mayor respaldo o al menos menos oposición, como quieran, durante su gestión. Por eso es que pudo hacer todo lo que hizo. Y se dicen democráticos, y se dicen republicanos. Pero bueno, esta es la etapa que nos toca vivir. Creo que el desafío nuestro es no caer en la trampa de responder con el mismo nivel de agresión. En este sentido, creo que es muy inteligente la oposición en cuanto al discurso y en cuanto a la actitud, es decir, en cuanto a la sustancia y a la forma que está teniendo el presidente Alberto Fernández. Y nosotros debemos... Sí, sí, hola. Hablando con Eduardo Nicola, en función de lo que estás manifestando, esto lo charlamos a principio del programa con los compañeros, si evaluamos que más allá de la oposición que es el lugar en el cual la ciudadanía los puso a los que fueron anteriormente gobierno, no sé si coincidís que hay algo que trasciende la cuestión de una oposición que implicaría ofrecer a la ciudadanía, en la selección el año que viene o en el próximo turno presidencial, una opción. No sé si coincidís en que hay un acoso que quiere producir un perdido de legitimando algunos núcleos básicos de convivencia del 83 a esta parte. Quiero decir, con esto, no es una oposición... Pareciera ser que no es una oposición de gobierno, sino que es una oposición de sistema. Sí, 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 sí. En eso coincidimos. Yo comparto esto, que si hubiera espacio dentro del marco de la opinión pública, si ellos lo pudieran generar, no tengo dudas que apoyarían un planteamiento institucional. Ellos están llevando a la sociedad a un nivel de enfrentamiento, provocando y generalizando un homo en el seno de la sociedad que aporta a generar condiciones que hagan imposible la convivencia dentro del marco de paz y del marco de respeto y democrático. Es feroz. Por eso decía que me parece buena la actitud que está teniendo el presidente, Alberto Fernández, en cuanto a contenido y en cuanto a actitud y formas en la que está llevando adelante la gestión, porque muestra una prudencia, muestra una tolerancia, muestra un respeto frente a lo que es una actitud exactamente inversa por parte de quienes ejercen la oposición. Creo que están siendo tan agresivos que me parece que hay sectores de la sociedad que, aunque no lo podamos visibilizar, no deben estar compartiendo semejante actitud. Quiero entender que esto es así, porque no creo que haya tanta irracionalidad en tanta gente. Totalmente de acuerdo. Gracias. No sé, compañeros. Sí, lo despedimos a Gustavo Rojas, que vamos a ver si llega para la última parte, y si no, bueno, será para el jueves que viene. Y seguimos hablando con Eduardo Di Cola. Eduardo, en estos últimos días parece que todos los argentinos nos queremos mudar a Uruguay, ¿no es cierto? Yo tengo el estudio en la calle Uruguay, no sé si será lo mismo en Uruguay y Córdoba. En el estudio jurídico, me siento interpelado. Cuando queramos irnos a Uruguay con Susana, nos vamos a tu estudio. Y bueno, son todas estas cuestiones y fantasías que van generando. Tomaban como ejemplo Chile hasta que Chile explotó. Y resulta ser que los chilenos que se van de Chile, en su mayoría, o en un buen porcentaje, no sé si en su mayoría, para ser más precisos, se vienen a Argentina. Decían cuando empezó el tema de la pandemia que por qué no seguíamos la actitud del primer ministro Boris Johnson de Inglaterra. Decían por qué no seguíamos la actitud de Bolsonaro o la actitud de Donald Trump. Después, frente al fracaso que fueron teniendo, una actitud distinta a la que nosotros asumimos, ya dejaron de expresarlo de esa manera, siguieron con Chile, bueno, ahora se la agarran, qué mejor Uruguay. Y en realidad, ellos están poniendo, cuesta hablar de estas cosas porque Uruguay es casi, somos casi argentinos, digamos, o somos casi uruguayos, somos iguales. Casi en el conurbano bonaerense estaba. Y bueno, entonces, cuesta expresar esto porque uno tiene que decir algo como si se pusieran a vereda enfrentada a una sociedad que es igual a nosotros o nosotros iguales a ellos. Pero expresan cosas que no son ciertas. Uruguay debe ser uno de los pocos países del mundo que no crecen demográficamente. Hace décadas que no pueden superar un poquito más de tres millones de habitantes. Y no es porque los matrimonios de Uruguay no tengan hijos, es porque se van, tienen una inmigración muy grande. Por supuesto que por la proximidad y por las afinidades culturales, el idioma, etc., la mayoría pueden venir a Argentina. El costo de vida es elevadísimo. Los niveles de inseguridad son superiores a los que tiene Argentina, muy superiores a los que tiene Argentina. Entonces, plantean cuestiones y similitudes diciendo a partir de premisas que son absolutamente falsas, que mienten en eso también, que engañan a la sociedad. Pero todas tienen un denominador común de evaluar a los argentinos, despreciarlos en el esfuerzo que se hace, no hacerlos sentir orgullosos por los méritos que vamos asumiendo, que vamos teniendo por los aciertos. Es una constante que se viene planteando desde hace muchos años, no desde ahora, desde hace muchos años, en donde cuando las cosas resultan positivas es por cuestión de la suerte, porque aumentó el precio de la soja, o porque alguien por fuera de nosotros ha sido decidido, pero por el contrario, somos culpables de todos los males, de todo lo que nos sucede, por supuesto culpables como sociedad, pero no culpables individualmente por parte de aquellos que precisamente son los que tienen crítica más dura. Bueno, este es un problema cultural que debemos nosotros dar esta batalla, y en realidad a pesar de no tener los medios masivos de comunicación a lo largo de la historia, los movimientos populares, es una batalla que estamos dando casi inigualdad de condiciones y logrando que mucha parte o una buena parte de la sociedad lo comprenda. Sí, una buena parte de la sociedad, Eduardo, que no precisamente es una sociedad con convicciones ideológicas, me parece que es una buena parte de la sociedad que lo único que los une es el antiperonismo o todo lo que tenga que ver el antinacional y popular, o sea, porque salen a cacerolear, salieron a cacerolear por Vicentín, salieron a cacerolear por Paolo Roca, ayer salieron a cacerolear por los tres jueces Ocupa que no quieren dejar sus cargos, va, cacerolear, hicieron una marcha de velas, que no, son pocos, son pocos, pero bueno, responden siempre a cualquier medida que se toma, siempre ellos salen porque están en contra, que un poco es, sí, la conducción que ejerce este bloque, pero si tenemos a un diputado como, ahora me fue el nombre, el de Mendoza, el que fue gobernador, que dijo que, bueno, que también los que habían votado al frente de todos, los votantes al frente de todos se hagan cargo, es decir, estamos, como vos bien decís, ante un proceso que no nos cabe ninguna duda que si estuvieran dadas las condiciones estarían en pos de una maniobra de recupero de poder por métodos antidemocráticos, no sé si vos qué opinas. Sí, totalmente, totalmente, mira, refiriéndote a él, que tampoco recuerdo su nombre, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, a nivel nacional, es paradójico, porque es presidente de un partido nacional en todo el país, como la Unión Cívica Radical, pero que en su provincia plantea independizarse de Argentina, por ejemplo, o que plantea la crítica a la cuarentena a nivel nacional, pero apoya la cuarentena dura en su propia provincia. Bueno, estas contradicciones, que son simples de entender, que además no requieren demasiada demostración, porque son a ojos vistas, son las que hay que plantear de cara a la sociedad, mostrándoles la simpleza, las contradicciones que tienen, porque a partir de ahí es una manera de demostrar que defienden intereses distintos, que defienden intereses propios o de grupos minúsculos, o que sin defender esos intereses se expresan no desde un sentido solidario, tolerante, sino desde el egoísmo y la intolerancia. Bueno, esta disputa tenemos que darla de cada uno. No nos quedan otras herramientas, menos en esta etapa, en donde ellos aprovechan las circunstancias de que el peronismo y los sectores afines no podamos manifestarnos en apoyo a nuestras políticas y a nuestro gobierno. No podemos, no porque no querramos, sino porque las circunstancias de la pandemia, las políticas, la preservación de la salud o del cuidado del prójimo, nos exige a que nos quedemos en nuestras casas. Pero bueno, ellos aprovechando esa coyuntura, están jugando, yo creo que están jugando sus últimas cartas en aras de poner piedras y obstáculos de tal forma de, desde lo que ellos aspiran es hacer fracasar al gobierno. Bueno, nosotros tenemos que tener la contracara de eso, mostrar tolerancia, mostrar respeto, mostrar prudencia, mostrar que somos más democráticos que ellos, que somos más tolerantes que ellos, que somos más respetuosos que ellos, que somos más republicanos que ellos. Creo que esa es la etapa y el momento que estamos viviendo y para eso tenemos que tener mucha templanza. Que realmente la tenemos porque hemos pasado etapas muy difíciles a las que hemos podido sobrellevar y sobrevivir de cuestiones muchas más duras de las que hoy nos toca precisamente vivir. Bueno, la verdad que fuiste muy claro, muy conciso y creo que no, 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 por mi parte no tengo ninguna pregunta más, Adrián, no sé si vos querés hacer alguna pregunta, Eduardo Dicola. No, simplemente recomendarlo que lo sigan en las redes, Eduardo tiene una actividad muy fluida y realmente es un faro, cuando no sabemos bien cómo viene la mano siempre se puede recurrir a Eduardo Dicola que te la explica, viste, esa persona, siempre tenés uno que dice vení que te explico, bueno, él no te dice vení que te explico, pero si vos lo buscas te explica, ahí está, te tira las cosas para que vos las agarres y se entienden un montón de cosas porque como dice la canción de Charlie, y la radio nos confunde a todos, bueno, no solo la radio, la radio, la televisión nos confunden a todos, entonces realmente tenemos que ir buscando la verdad, así como desde este programa buscamos la justicia, también tenemos que buscar la verdad por medios alternativos, entonces, esos medios alternativos de gente con carisma en la cual confiamos en sus análisis, en que cuando dice una cosa la dice con convicción porque está chequeado, no como el recontrachequeado del chanta de Canal 13, así que bueno, simplemente mandarle un abrazo grande a nuestro querido amigo Eduardo y que seguro en cualquier momento lo estamos llamando de nuevo. Sí, un abrazo a Diego Cornejo, me acordé. Ah, Cornejo, exactamente, exactamente, bueno, un abrazo a los dos, pero a veces en tus palabras sé que en ella está contenido una, hay un fuerte contenido de afecto, te agradezco y te mando un abrazo. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias.